Paisaje urbano Ciudad de Chihuahua de México Avenida Teofilo Porunda Centro Histórico de la Ciudad La Señora del Desierto Chihuahua, Chihuahua, México Ríos interminables de automóviles En la ciudad desmanda Esta máquina Automotor De combustión interna Desplazando A la gente En su movimiento Por su ciudad La preponderancia del automotor Sobre Otro tipo de Manejo De movilidad Es obvia Aquí una prueba De cómo se mueve La gente Citadina En Chihuahua Y en cualquier otra ciudad Del mundo Todo El automóvil Manda Y ordena Nosotros Nosotros Obedecemos En orden A la comunidad De intereses De comodidad De confort De facilidad En el transporte Eso es lo que Hace que El vehículo Automotor De la Era industrial Siga Preponderante Para movernos Para caminar Para navegar En las ciudades De la modernidad En el mundo Y Chihuahua Capital No es la excepción Para Cambio 21 Televisión Y presencia México Adolfo Carrillo Aguirre Sean felices Que es gratis Conectando Cambio 21 TV A los Citadinos En su diario Caminar Y navegar Por esta La señora Del desierto C.U.U. Chihuahua Chihuahua México